Música Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y gracias al Colegio de México y sobre todo a Landy de haber preparado esta primera sesión del seminario. Yo creo que tenemos una mesa primera aquí con expertos muy distinguidos, tanto de la academia como de la práctica de las empresas y del sindicato de la industria automotriz. Creo que también el tema de la desigualdad junto con el trabajo es muy interesante empezar con la industria automotriz porque de alguna manera se considera la industria como pionera, como muy dinámica, como generadora de puestos de empleo formales. A pesar de todo esto, y a lo mejor lo vamos a ver ahora, sí hay el tema de la desigualdad también en la industria automotriz. Aunque sean los trabajadores, las trabajadoras formales y bastante, relativamente bien pagados, hay una diversidad muy fuerte dentro de los niveles salariales de la industria, etc. Todo esto a lo mejor vamos a ver en las ponencias. Y también hay una dinámica y retos muy fuertes de la industria, no solo por Trump, sino ya antes teníamos una dinámica de expansión, de inversión muy fuerte, sobre todo en el bajío, de la industria que también tiene mucho que ver con condiciones de trabajo, con relaciones laborales, con la pregunta de la representatividad y representación sindical de los trabajadores. Este desarrollo positivo lleva la contraparte de una altísima concentración de las exportaciones, digamos de la producción en exportaciones. 80% de la producción automotriz se exporta. Agregado a esta alta concentración, viene la concentración geográfica hacia donde va. Entonces, estamos doble veces amenazados o hasta perdidos. Yo no conozco ningún país del mundo importante de la industria automotriz en producción que tenga este grado de debilidad en sus exportaciones y también en su estructura. Esto también, por favor, director de la AMIA, ¿qué planes tienen para Trump? No tocó el tema, pero tenemos que tocarlo y tenemos que prepararnos. Segundo punto donde yo veo que quizás hay que debatir es si es importante la industria, si tiene dinámica fuerte, pero ¿está preparada para el siglo XXI? Es decir, lo que Alex comentó como la industria del siglo XX y que usted, Fausto Cuevas, mencionó como el gran reto de la industria 4.0, etcétera, etcétera. Entonces, México está produciendo para una lógica de movilidad de las sociedades, de tecnologías de tracción, de tipos de productos que es del siglo pasado, que no es del futuro. El futuro va a ser, y eso lo dicen todos, no sé qué piensan ustedes, el futuro va a ser la movilidad integral, no la movilidad individualizada por coche propio, sino la movilidad integral y donde el ser dueño de un coche ya no pesa tanto. ¿Cómo explicamos el éxito de la industria mexicana hasta el momento? ¿Cuáles son los factores? Los factores que nos explican el desarrollo. Y allá tengo dos factores medio feos, que por favor, que me dicen qué piensan de esto. Un factor es el éxito de la industria automotriz mexicana se debe a los salarios de vergüenza. Por favor, que me digan algo acerca de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!